El gran día había llegado, los cuatro mejores equipos que con Hidalguía y Amor al Deporte se convirtieron en los finalistas del Máster de Fútbol de Prensa La Verdad 2012, estaban listos para disputar el primero, segundo, tercero y cuarto lugar. Eran las 9 y 30 de la mañana del último domingo y la fiesta deportiva debía de iniciarse en el viejo pero legendario Estadio Valdés. Las graderías estaban llenas, el partido entre Villavista y Unión Valdespina, por el tercero y cuarto lugar, iba a comenzar. ¡Sí! 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 ¡Márcalo! ¡Bravo! 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 Las graderías del Estadio Valdés estaban a full, la gente como atraídos por un imán, llegaban hasta el escenario deportivo para ser testigos del partido de fondo entre Milagreños por Siempre y Paraguayos. El preliminar entre Villavista y Unión Valdespina había finalizado con el marcador de 3 para Villavista, 2 para Unión Valdespina. Nos aprestábamos a vivir la gran final del Máster de Fútbol 2012 de Prensa de la Verdad entre Milagreños por Siempre y Paraguayos. Aquí está la alineación de Paraguayos, lo hace con Bustamante en la portería, Alvarado Martínez, Guevara y Salinas en el medio campo, Horquera, Pesantes y Cubia, adelante Rino Paredes, Guevara y Almeida, mientras que el equipo de Milagreños por Siempre lo hace con Hualpa en la portería con el número 1, en carrera el 13, Merchan, Barzola, Uchuari, en el medio campo, Vera, Bravo, Matamoros y Peña, adelante López y Vinueza, el partido se inició, amables televidentes, aquí en el estadio de la compañía Zucanera Valdés, movió la pelota el equipo de Paraguayos, aquí está dominando el cuero, la representación de Paraguayos es la gran final del torneo de Prensa de la Verdad, aquí en el estadio Valdés. En el preciso momento que hacía su ingreso al escenario deportivo, la soberana del club de empleados del Ingenio Valdés y el director de Prensa de la Verdad, mentalizador del certamen de fútbol, se produce el gol de Milagreños por Siempre, que a la postre le dio el campeonato, Vinueza fue su autor. Master 2012, pelota de hecho, gol, gol, de Milagreños por Siempre, mientras nosotros resellábamos el ingreso de la reina del club de empleados del Ingenio Valdés y nuestro director, abogado William Reyes, se produce una confusión en el área de Paraguayos, la pelota se fue adentro para decretar la primera conquista, amables televidentes, gol, de Milagreños por Siempre, por más que se estiró justamente la pelota se fue adentro y se decreta la primera conquista que puede ser del campeonato aquí en el estadio Valdés. Los 60 minutos de juego donde el derroche de energía y el punto de honor deportivo brilló por todo lo alto, se había cumplido. Milagreños por Siempre era el nuevo monarca del Master 2012 de Prensa de la Verdad. Veamos la ceremonia de premiación a los equipos finalistas. Estoy contento por el triunfo, contento por el sacrificio de los compañeros, creo que felicitar a los organizadores, un bonito campeonato y bueno, somos merceros. Creo que durante todo el campeonato fuimos mejores y hoy ratificamos. Éxito Peña, correcto, felicitaciones. Amigo, buenas, buenas, ¿qué tal este partido? Muy bien, bien jugado el partido y ganado a lo que es una final, al final se juegan de esa manera. Bueno, se jugó un poquito brujo tal vez. No, no, todo final se juega con vemencia, pero no con mala intención. Gracias Merchan, ¿no? Gracias Merchan. Vamos a seguir conversando con los jugadores del equipo de Milagreños por Siempre. Bueno, ya conversé contigo, ¿no? 16, ¿tu nombre? Lister Vera. ¿Qué tal este compromiso? Como todas finales, bien difíciles. Gracias a Dios salió el gol del compañero Fernando Viruesa y gracias a Dios quedamos campeones. Bueno, vamos con Guerrero. Guerrero, ¿qué tal este partido? Bueno, ¿entraste en el momento oportuno? Gracias a Dios, sí. Se dio, el partido estaba muy cerrado, pero gracias a Dios supimos sacar adelante. Un partido tan duro como toda final. ¿Qué te pareció la organización del evento? Excelente, hasta el momento excelente, muy bien. Yo les felicito, muchas gracias a Diario La Verdad, al señor William Reyes por este campeonato. Gracias a Dios se nos dio y felicitaciones por el... Gracias Guerrero, correcto. Seguimos nosotros con el equipo ganador. Seguimos con el equipo... ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón! El realizador de este torneo Máster 2012, abogado, ¿cuál es el balance luego de concluir este torneo 2012? Bueno, positivo al máximo. Hemos logrado la integración de 20 ciudadelas, 20 clubes que han participado en nuestro campeonato. Un partido extraordinario, unidad, gran confraternidad deportiva y sobre todo nuestro mensaje que es de cultivar el deporte. El campeonato Máster es para futbolistas de más de 40 años, personas que necesitan hacer actividad física. Y eso justamente es lo que estamos promiciando con este campeonato Máster al que se entregan durante varios meses con alma, vida y corazón a jugar, a ganar los puntos. Y se llega a una final como la del día de hoy, en el que prima sobre todo la seriedad, porque entregamos lo que ofrecemos. Hemos entregado en dinero efectivo de nuestro propio peculio sin que nadie nos dé nada. No es dinero del municipio, ni dinero de terceros. Dos mil dólares en efectivo para los equipos triunfadores. También trofeos que así mismo son adquiridos por Prensa La Verdad. De esa manera ratificamos, hoy también con Telemilagro, nuestro apoyo al deporte. Más de 20 años que hacemos este campeonato, que tiene plena vigencia, pleno apoyo, como le consta, un estadio lleno por parte de la ciudadanía. Se viene otro torneo, abogado. Así es, el próximo domingo estaremos inaugurando así mismo alegremente con el pueblo el campeonato Fútbol Senior, en el que participarán también el número igual de equipos. Ya está casi al cerrarse las inscripciones y arrancaremos el próximo domingo con la inauguración de ese nuevo campeonato aquí en el Estadio Valdés. Aprovecho para agradecer a la compañía azucarera Valdés, que nos ha cedido sus instalaciones para poder hacer actividad deportiva, en beneficio de la ciudad de Milagro, de la unidad, de la confraternidad y del desarrollo deportivo. Nuestro mensaje siempre es cultivar el deporte para grandes, para pequeños, para todos, porque con cuerpo sano, mente sana, el deporte es salud, el deporte es vida. Gracias, doctor. Correcto, amables televidentes. Hemos informado todo el desarrollo de esta gran final del Máster 2012 desde el estadio de la compañía azucarera Valdés. Hasta pronto, amigos. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Hasta pronto, amigos!